Música Gloria al Señor, Juan capítulo 14 Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante Dice no se turbe vuestro corazón Crees en Dios, cree también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Otra interpretación dice muchas mansiones hay, muchos hogares hay Si así no fuera yo se los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para ustedes Gloria a Dios, amén Dice y si me fuere y os preparare lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Una vez más el versículo 3 Y si me fuere y les preparare un lugar Vendré otra vez Y los tomaré Esté conmigo mismo para que donde yo esté Ustedes también estén Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Vamos a leer Vamos a leer ahí el capítulo 17 Juan capítulo 17 Versículo del 1 al 3 Dice estas palabras Habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que de vida eterna A todos los que le diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Versículo 20 Más no ruego solamente por estos A los apóstoles, a los discípulos Sino también por los que han de creer En mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú oh Padre En mí Y yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste Versículo 22 La gloria que me diste Yo les Dice yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Versículo 24 Dice Padre Aquellos que me has dado Mire el deseo del Señor El deseo del Señor Jesucristo Padre aquellos que me has dado Quiero que donde yo esté Quiero que donde yo esté También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Del mundo Y en Hebreos capítulo 10 Versículo 23 También dice aquí la palabra del Señor Mantengamos firme Sin fluctuar O sin vacilar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel Es el que lo prometió La Biblia Dios habla Hoy dice Mantengámonos firmes Sin dudar Sin vacilar En la esperanza De la fe que profesamos Porque Dios cumplirá La promesa Que nos ha dado A través de su Hijo Jesucristo Dios me ponía en mi corazón Hablar un poco Acerca de la esperanza Que tenemos en Cristo Hermano Acerca de la esperanza Que tenemos En nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál es esa esperanza Hermano? ¿Por qué causa Nos esforzamos? ¿Por qué causa Hemos dejado el mundo El pecado Y nos esforzamos Para consagrarnos Y vivir una vida Agradable delante De la presencia Del Señor ¿Realmente valdrá La pena hacer Lo que hacemos? Porque hay gente Allá afuera Que piensa Que no hay recompensa Hacia aquellos Que tememos a Dios Y ellos dicen Mira lo que yo hago ¿Cómo vivo? ¿Y tú qué haces Tanto en una iglesia Sin disfrutar la vida Como yo la disfruto? Pero esta gente Piensa que Nosotros estamos Perdiendo el tiempo Hermano Ellos no saben Que hay recompensas Grandes Al temerle al Señor Y hay una esperanza Grande que En nosotros Se va a manifestar Y es muy importante Conocer Saber cuál es Nuestra esperanza Porque aquí La palabra del Señor Nos habla Que aguardemos La esperanza Bienaventurada Y luego en Hebreos Capítulo 10 Versículo 23 Dice Mantengámonos firmes Sin dudar Sin vacilar Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Es muy importante Esto mi hermano Saberlo Conocerlo Por qué causa Hemos renunciado Al mundo Y al pecado Y nos hemos entregado Al Señor Y hemos decidido Consagrarnos para Él Vivir para Él Mi hermano Es muy importante Saberlo Porque la palabra Del Señor Nos habla En primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 15 Dice Sino santificar A Dios El Señor En vuestros corazones Y estar siempre Preparados Estén siempre Preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y reverencia Ante todo aquel Que demanda Razón De la esperanza Que hay en vosotros Tenemos que estar Preparados hermano Para presentar Defensa Con mansedumbre Ante todo aquel Que demanda Razón De nuestra esperanza Que demanda Una explicación Por qué hacemos Lo que hacemos Por qué nos guardamos Y nos consagramos Y ya no participamos En los pecados Que antes vivíamos Aquí la palabra Esperanza Significa Tener confianza En que ocurrirá Algo Que se prometió Cuando habla De la palabra Esperanza Lo que estábamos Leyendo En Tito Capítulo 2 Esta palabra Significa Tener confianza Mire Tener confianza En que ocurrirá Algo Que se prometió Mi hermano Esta palabra Tiene que ver Con confianza Expectativa Expectativa Seguridad Y deseo Expectante De que se realice Lo que se prometió La palabra De Dios Nos dice Que para eso Hemos renacido Nosotros Para una esperanza Viva Y verdadera Para recibir Una herencia Mi hermano Lo habla El apóstol Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Y esta esperanza Escucha esto hermano Esta esperanza De la que hablamos Esta confianza Esta seguridad Este deseo Expectante No es algo De nuestras emociones Sino que Esta esperanza Se basa En la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Ahí se basa Esta esperanza Mi hermano Si alguien dice En que se basa Tu esperanza En la resurrección De Jesucristo De entre los muertos De que Mahoma Está en la tumba Buda Confucio Todos aquellos Que se dijeron Ser alguien Pero ahorita Hasta el día de hoy Todavía sus huesos Están en la tumba Mi hermano Esa es una esperanza Hermano Realmente falsa Porque la esperanza De nosotros Se basa En la resurrección De Jesucristo De entre los muertos Mi hermano O sea que Esta es una esperanza Que no trae temor Ni inseguridad Mi hermano Sino que Esta es una esperanza Que trae gozo Y nos llena de alegría Por lo que En nosotros Ha de manifestarse Muy pronto Amado hermano Y esto es algo Y esto es algo Que decía el Señor Que esperanza Tan linda Con razones Desde que yo Acepté a Cristo Me siento confiado Me siento seguro No me siento Atemorizado No me siento Con temor Con inseguridad Sino que hay una seguridad En mi corazón De que hay alguien Que me cuida Hay alguien Que me protege Esta esperanza Me da gozo Y me da alegría Por lo que En nosotros Ha de manifestarse Iglesia del Señor Nuestra ciudadanía Está en los cielos No somos de la tierra Somos del cielo Cristo Nos espera Muy pronto Estaremos con Él Muy pronto Estaremos con Él Mi hermano Cristo vive Hermano Cristo vive Y a su nombre Gloria Esto no le gusta Al diablo Que se hable Del poder De la resurrección De Cristo Mi hermano Porque ahí Se basa Mi esperanza En que Cristo Resucitó De entre los muertos Hermano Y aún científicamente Hermano Han comprobado Hermano Que la tumba Está vacía No hay duda De que Cristo Ha resucitado De que Cristo Ha resucitado Mi hermano Los creyentes O los cristianos O los hijos de Dios Anclamos nuestra esperanza En la sólida roca Que es Jesucristo Ahí anclamos Nuestra esperanza Porque las palabras Del Señor Son verdaderas Y sus promesas Se cumplen Porque son fieles Y verdaderas Y Cristo Y Cristo dijo Si yo vivo Ustedes También Vivirán Eterna Internamente Entonces En la resurrección De Cristo Es donde miramos La garantía Del evangelio Que predicamos Y de nuestra esperanza De vida eterna En la resurrección De Cristo Hermano Oh my God Entonces goza Mi hermano De que En la resurrección De Jesucristo Ahí miramos La garantía Mi hermano La garantía Y el mismo Diablo Lo sabe Hermano El mismo Diablo Lo sabe Hay gente Que va a Israel Y quizá Quizá algún día Iremos usted y yo Mi hermano Pero si no vamos No nos preocupemos Hermano Lo importante Que el que visitó A Israel También nos ha visitado A nosotros El que descendió Del cielo Y descendió A Israel También ha enviado Su espíritu Para que more En nosotros Para que habite En nosotros Y muchos Hacen fila Y una tremenda Línea Que tardan Horas Solamente Para entrar A la tumba De Cristo Y no mirar A nadie Que tremendo Nada más Entran para no Mirar A nadie Y luego dice Ha resucitado Por eso Cuando aquellas Mujeres Fueron a la tumba Aquellos personajes Le dijeron Porque buscan Al que vive Entre los muertos Santo Porque vive Porque buscan Al que vive Entre los muertos Él no está aquí Él ha resucitado Cristo resucitó Conforme A las escrituras Conforme Al poder Andar Y basaba Letala Masai Él Levanta tu mano Y dime Cristo ha resucitado Aquellos ángeles Dijeron Porque buscan Entre los muertos Al que vive Él ha resucitado Levántate Adoraciones Y dile Gracias Mi Señor Por eso Por ti Dejó el mundo Dejá el pecado Dejá la mala vida Porque mi Cristo Vive Y a su nombre Gloria Shandar La confianza La seguridad Del evangelio Que predicamos Y de nuestra esperanza De vida eterna Esto está poderoso Mi hermano Pero si Él no hubiera Resucitado Fuéramos Los más miserables En la tierra Engañados Creyendo En alguien Que realmente Está muerto Si Cristo No hubiera Resucitado Fuéramos Los más miserables Teniendo Una esperanza Que en realidad No existiera Si Cristo No hubiera Resucitado De entre los muertos Van a ser Nuestra fe Van a ser Nuestra predicación Y van a ser Nuestra esperanza Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 13 Ahí está La garantía Del evangelio Que estamos Predicando Mi hermano Por eso Me encanta Cuando Hermanos Se predica El evangelio Mi hermano Cuando se habla De política No sucede Nada Cuando se habla De religiones No sucede Nada Pero cuando se habla Del evangelio Poderoso De Cristo Algo sucede Mi hermano Se rompen Cadenas Hermano Se rompen Maldiciones Se rompe La brujería Se rompe El poder De Satanás Se rompe El poder De la tiniebla ¿Por qué? Porque este Evangelio Tiene garantía Tiene garantía Tiene garantía Y la garantía Es que Cristo Resucitó Y cuando resucitó Le dijo Muerte Te tengo en mis manos Muerte La agarró Del pescuezo Y la exhibió Y la avergonzó Dijo Muerte Hasta aquí Después de hoy Yo tendré El poder Levanta Tu adoración Al Rey Pero levanta Tu adoración No te quedes Mirando asustado Mira hacia arriba Exalta El que está Sentado En el trono Si señor My God Santo Pero mira lo que viene My God Dios mío Donde nos habla Y dice Además Os declaro Hermanos El evangelio Que yo os predico El cual también Recibiste En el cual También Perseveráis Por el cual Asimismo Si retenéis La palabra Que se nos Ha predicado Sois Salvos Y si no La retenemos Entonces Creíste En vano Porque Primeramente Os he enseñado Lo que Asimismo Recibí Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Conforme Las escrituras Y que fue Sepultado Y Resucitó Al tercer Día Conforme A las Escrituras Y después De que Resucita Dice Y que apareció A Cefas O a Pedro Después A los doce Miren Después de que Resucitó Este Ya era el Cristo Que traspasaba Paredes Y apareció A Cefas A Pedro Y después A los doce Después apareció A más De quinientos Hermanos A la vez De los cuales Muchos Viven Aún Y otros Ya Durmieron Después Apareció A Jacob Después A todos Los apóstoles Y al último De todos Como a un Abortivo Me apareció A mí Dice Pablo Pero aquí Miramos La garantía De este Evangelio Mi hermano La garantía De la Predicación Que estamos Trayendo Nosotros Hermanos Y déjeme Decirle Que Si sabemos Que Cristo Resucitó También Él viene Pronto Mi hermano Y la Venida De Cristo Está cerca Y esta Venida Esta Esperanza Nos motiva A velar Mi hermano A velar Porque no sabemos El día Ni la hora Sabemos que viene Pronto Mi hermano Pero Él no te va a mandar Una cartita Ahí hermano Un texto En whatsapp Ey En una semana Llego papá Para que dejes Las mañitas Y te afirmes Y el doble ánimo No te va a mandar Un mensajito Por instagram Allá El señor Ahí sentado En su trono Ahí tirando Ahí Ey Aquí estamos Mira Sabe que En 15 días Asincérate Conmigo No Esta esperanza Nos motiva A velar Mi hermano A velar Porque no sabemos El día Ni la hora Esta esperanza Nos motiva A ser sobrios Mi hermano Esta esperanza No sea usted Pero a mí me motiva A ser fiel Al señor A ser diligente A no Hermano Posponer para mañana Lo que me está demandando Hacer hoy Hello Hacer hoy Hacer hoy Usted ha visto Hermanos Los futuros líderes Que están aquí Que vamos a orar por ellos Y que oramos Y todo eso De repente Salen las mujeres Con cada tontería Que dicen Ah Sabe que Díganle Que ahorita No estoy preparada Para la próxima Para la próxima Mi hermano Realmente Si esta gente Entendiera Realmente Mi hermano Esta esperanza Que está a punto Que está a punto Creer A crecer en Cristo Y a vivir Nosotros De nosotros De la palabra 16 La vida loca En los placeres Allá afuera Y el último Que tal Si uno Si uno Muere Me cautivó Los que son Diligentes Palabra Se enferma Vamos a mirar Poder Cuando haya venido Que le ocultó De sus ojos Y estando Ellos Con los ojos Puestos En el cielo Así Dios Nos quiere Así Dios Nos quiere Colosense 3 1 Puesta La mirada Pongamos La mirada En las cosas De arriba Pongamos La mirada En las cosas De arriba No en las De la tierra Sino que Pongamos La mirada En las cosas De arriba Versículo 10 Y estando Ellos Con los ojos Puestos En el cielo Entre tanto Que el Se iba Y aquí Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras Blancas Los cuales También le dijeron Varones Galileos Por qué Estáis Mirando Al cielo Este Mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así Vendrá Así Vendrá Como le Habéis Visto Subir Ascender Ir al cielo Mi hermano Sabía que eso es lo que le motiva al pastor de luna Mi hermano Eso es lo que me motiva como hijo de Dios De que un día De que un día lo miraré Es lo que me motiva a consagrarme Es lo que me motiva a esforzarme Es lo que me motiva a no detenerme ante la crítica Ante la circunstancia ¿Por qué? Porque este mismo Jesús Amado hermano Que ascendió al cielo Es el mismo Jesús Que va a venir A levantar A la iglesia Oh my God Esa es mi esperanza Mirar a aquel Que dio su vida En rescate Por la mía Esto Es mi esperanza Por esto Yo me consagro hermano Yo digo Señor Voy a A volver A mirar A Jesús Mira hermano Cuando yo estaba pequeño Yo tengo un hermano Que es un año Y un mes Más grande que yo Trece meses Y jugábamos A las pistolitas Cuando tenía seis Cinco Tal vez siete años Y le decía Ey mátame Dispárame Dispárame Y ya cuando Ya me vencía Yo le decía Dispárame Y le decía Yo decía Ya me voy a morir Y decía Ponme una sábana encima Pero yo ya me quiero morir Para ver a Dios Entonces si mi madre Se recuerda Y yo le decía Yo quiero ya morirme Y yo le decía A mi madre Como es Dios Y ella me decía No pues Dios es grande Y en lo que ella conocía Dios es bueno Dios es grande Y yo le decía Yo quiero morirme Ya Yo quiero que Que me maten de verdad Porque yo quiero ver a Dios Sin saber que yo Hermano ya Dios Me había predestinado Para este ministerio Pero me acordaba Cuando Dios me decía Te acuerdas Cuando estabas pequeño Que querías morirte Para mirarme Y estar conmigo Que no conocías Del evangelio Pero ya había algo De mí Puesto en ti De que un día Me ibas a conocer Y yo dije Dios me dijo Todavía no es el tiempo Papá Pero vendrá el tiempo Vendrá el tiempo Y yo decía Señor Que esperanza Tan gloriosa Mirar Señor Aquel que dio su vida En rescate por la mía Mirar Señor amado Aquel Señor amado Por el cual dejé el mundo Mirar aquel Por el cual me consagré Mirar aquel Por el cual Renuncié A la vida antigua Pecaminosa Mirar aquel Y no solamente mirarlo Sino adorarlo Abrazarlo Contemplarlo Esa es la esperanza Del verdadero Hijo de Dios Por eso Iglesia vale la pena Porque en aquel día Que estemos delante De su presencia Vamos a decir Valió la pena Consagrarse Valió la pena Negarse al mundo Valió la pena Negarse al pecado Porque ahora Mis ojos Contemplan La hermosura La grandeza Del Rey De Reyes Y del Señor De los señores Esa es la esperanza Valió la pena Muchos van a decir Valió la pena Oh my God Yo decía Señor Esa es mi esperanza Porque por ti Vivo y para ti Fui Señor Fui creado por ti Y vivo para ti Señor Y voy a mirar Aquel Por el cual Renuncié A la vida antigua Pecaminosa Y yo decía Señor Una vez hablaba Con Jonathan Y nos quebrantábamos Porque decíamos Como nunca entendimos Siervo Y la mamá Daba un consejo Y nos valió Un cacahuate La abuela Daba un consejo Y no nos importaba El padre Daba un consejo Y no nos importaba Pero un día vino Aquel Que dio su vida Por la nuestra Y el si nos cambió El nos enderezó El nos libertó El realmente si Hizo una obra Tan poderosa Que nadie Jamás pudo haber hecho En nuestra vida Y ese Jesús Ese Cristo Que nos libertó Es al que un día Vamos a mirar Al mismo Al mismo que ascendió Es el mismo Que va a descender Es el mismo Que va a descender A levantar Y dice que Estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Pero lo que me impacta Que dice la palabra Del Señor Que cuando Él Fue desapareciendo Se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestiduras Blancas Mire como Está conectado El cielo Con la tierra Y la tierra Con el cielo Lo espiritual Con lo natural Donde Él asciende Y dos personajes Se aparecen Los cuales También dijeron Varones Galileos Porque estáis Mirando al cielo Este mismo Jesús Este mismo Jesús Ya no muere Va a estar Completamente Del mismo Modo Igual Han pasado Más de dos mil Años Y él va a volver Igual Dice la palabra En Hebreos 13 8 Que él es El mismo O sea Que no va a volver Otro No es que nos van A dar gato Por liebre No es que van A enviar Un usurpador No es que van A enviar Un ángel Haciéndonos Creer Que es Jesús Sino Que este Mismo Que ha sido Tomado Entre vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto Ir Al cielo Entonces Hay gente Que dice Pastor Cuando estemos Allá Que Pastor Cuando Hablemos Con Moisés Porque Estas son las Pláticas De los Veraderos Hijos De Dios Hermano Pláticas Que edifican No, no, no Pláticas Donde siembran Cizaña Cizañudas Pláticas Muy cizañudas Hay gente Que Es muy buena Para meter Cizaña Hermano Pero usted Procure que las Palabras que salgan De su boca Edifiquen Y tengan Esperanza Muchos dicen Cuando estemos Ahí mirar Al apóstol Pablo Ese hombre Realmente Fue un hombre Que marcó La historia Pero usted Se imagina Cuando estemos Delante Del Señor Jesús Hermano Cuál Cuál va a ser Su reacción Y mi reacción Porque esta es Nuestra esperanza Y miramos Que una esperanza Es confianza Seguridad Yo miro gente Quebrantada Hermano Yo me quebrantaba Por eso me quebranto Hermano ¿Por qué? Porque yo decía Señor Voy a mirar Aquel por el cual Renuncia A la vida Antigua Pecaminosa Voy a mirar Y hermano ¿Con qué ojos Nos mirará Él Cuando estemos Delante de Él Cuando diga Fulano Miré tus pruebas Miré tus ataques Miré todo lo que se opuso Para que tú y yo No estuviéramos juntos Pero mira La gloria Que he preparado Para ustedes Pero mira Lo que hablé En Juan Capítulo 17 Del 20 en adelante Pero mira Mira aquí Con qué ojos Él realmente Nos mirará Mi hermano Esto no cualquiera Lo cree Pero el que tiene Comunión con Él Tiene esta esperanza Y se guarda Y la cree Y dice Dios mío ¿Cómo me presentaré Delante de tu presencia? ¿Con qué? ¿Cómo serán mis reacciones? Realmente te abrazaré Señor Te besaré Te adoraré Pero esta es una esperanza viva Hermano Estamos ahorita en este cuerpo Pero un día Estaremos ausentes del cuerpo Pero presentes En la misma presencia Del Cristo De la gloria Levanta tu adoración Levanta tu adoración Levanta tu adoración Y dile Voy a adorar Voy a adorar Voy a adorar Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Tal vez este va a ser el coro Tal vez este va a ser el coro Diciendo Tal vez este será uno de los coros Samaríba Solamente cierra tus ojos Imagínate Al Cristo Al Rey de los Reyes En su hermosura Y tú y yo adorando Y tú y yo adorando Lo que ahorita es por fe Mañana será por vista En vivo y a todo color Ahí está Ahí está Como, 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 como Como My God Yo me emociono Cuando adora al Señor Si yo Tan solo imagínate hermano Tan solo imagínate Si aquí te gozas Sin mirarlo Si aquí nos gozamos Sin mirarlo Y danzamos Y adoramos Y nos humillamos Como no nos iremos a gozar Cuando estemos delante de Él Viendo su hermosura Contemplando su gloria Un trono 24 tronos 24 ancianos Y que estos 24 ancianos Se postren Pero que el Señor Diga Ya no quiero Una adoración celestial Ya no quiero Los 24 ancianos Que se postren Hoy que la iglesia Está delante De mi presencia Yo quiero Que la iglesia Adore Ya que se gozaba En la tierra Sin mirarme Pero ahora Que está delante De mi presencia Ay santo Como será Tu reacción Mi hermano Como será Tu reacción Mi hermana Como realmente Vamos Ah Yo hoy voy a perder La compostura Yo hoy voy a decir Maica lo estoy viendo Yo voy a Maica lo estoy viendo Dios mío Lo estoy viendo Dios mío Lo estoy viendo Esta es una esperanza Vamos Que suene eso Te imaginas Alguien sentado En el trono Dios mío Sándal Y basama Te imaginas Este canto En el cielo Este canto En la presencia Leer Lo que no Leer Gracias 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 a Dios. Y tú te imaginas que nos pase una escena, cómo fue su sacrificio y que diga voy a mostrarte el sacrificio y el precio de sangre Que se pagó para que tú y yo estuviéramos con él, Pablo predicaba como que Cristo ya viniera y como que él ya estuviera con él Su palabra dice Padre yo quiero que donde ellos estén, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo Para que vean la gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo Y que nos pase aquellas escenas que el Señor nos diga les voy a mostrar lo que escribió Isaías Capítulo 53 los padecimientos, el sufrimiento, la tortura, la humillación, el desprecio, la angustia, la aflicción Que él pasó para que en aquel entonces él nos diga para que ustedes estén conmigo ahora Pero que nos lees allá 53 donde dice no había parecer en él ni hermosura Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo estuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Hermano esta es una esperanza verdadera Esta es una esperanza que no trae temor ni miedo ni inseguridad Sino a mí me imparte gozo Dijeron pastor ya va a cumplir años otra vez pastor como se siente Quiero que se pasen ya los años para estar con él Si quiero seguir predicando pero yo quiero ver al rey en su hermosura Isaías 33 17 dice tus ojos verán al rey en su hermosura Verán la tierra que está lejos Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Mateo 5 8 Apocalipsis 22 3 Y no habrá más maldición Y del trono de Dios y del Cordero Y el trono de Dios y del Cordero estarán ahí Y sus siervos le servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes No habrá ahí más noche Y no tiene necesidad de la luz de la lámpara Ni de la luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinarán por los siglos De los siglos Levanta tus manos hermano Porque yo miro gente que está quebrantada Yo miro gente que también tiene esta esperanza Yo miro gente que también dice Señor No solamente al pastor Yo también Señor Pongámonos sobre nuestros pies Gracias